Bueno, hay dos páginas, una que se llama Fritzing, que está muy bien, para hacer los diseños, para hacer los dibujitos de cómo tiene que quedar el circuito, ¿vale? Pero no permite simular, que te permite hacer dibujo y todo queda muy bonito, para entenderlo, pero no puedes dibujar. Hay otra que es mejor, que no sé si la habréis visto en tecnología, que se llama TinkerCast. ¿Os suena o no? ¿No? Os tenéis que meteros, porque yo tengo la cuenta del instituto mismo, y esto tiene varias partes. Tiene diseños 3D, donde habéis hecho aquí el diseño para imprimirlo en la empresa 3D, una plaquita para perra con el teléfono, para que no se pierda, el lado del Monterozo, en una vasilla más. Todo eso es esto, bueno, eso no es de esto. Esto no lo he visto yo nunca, bloque de código, lo dejo sin vistazo. Oh, guay. Y lo que vamos a ver es que es un circuito, ¿ok? Entonces tú aquí diseñar el circuito y lo puedes simular. Entonces, antes de que lo hagáis de verdad, cuando vengan los cables y eso, prefiero que lo hagáis aquí, porque lo vaya a ver muy clarito, y luego vais a saber dónde tenéis que conectar las cosas, que en el video se ven regular. Que en el circuito. Que en el circuito. Chilísimo los nombres que le pone aquí, le pone el nombre automático, le pone ahí, que lo voy a poner aquí. Aquí tenéis los componentes que podéis poner. No están todos los que vaya a tocar, pero con esto tenemos bastante. ¿Vale? Si ahora que tenéis aquí, para simular el microbeam, tenéis para simular el arduino. Voy a traer el arduino. Este es el arduino uno, pero los he puesto el mejor. He comprado los mejores que son megas. ¿Vale? Tienen un montón de cosas más. Vamos, lo que tiene más son más entradas. ¿Anatomía del arduino? Pues, todos estos son pines que a cada pinza le ponchifan una cosa. Pines importantes, yo esto no lo tengo que correrse. 3,35, esto es corriente. ¿Vale? Porque a las cosas que ponchifan le tienes que dar corriente a todo. Si no, no funciona. Y luego tiene GND, que significa ground, tierra. Todos los circuitos tienen que terminar en tierra. ¿Ok? Este no lo usa nunca. Pero esto sí. Los pines digitales y los pines analógicos. Por aquí es donde entro y sale la información. ¿Ok? ¿Qué dice el fie entre digital y analógico? ¿Alguien me la dice? ¿Alguien la sabe? Lo hemos dado. Lo hemos dado. ¿Dónde la habéis dado? Lo hemos dado. Y no lo sabéis. Podría poner ejemplo, es muy bueno, que os iba a recordar el resto de vuestra vida. ¿Por favor? No. Tengo que poner ejemplo que podáis entender fácilmente. Bueno. ¿Me quiere o no me quiere? ¿Tú quieres hacer conmigo o sí? No, eso es digital. ¿O sí o no? Ahí no hay... ¿Qué? Lo contrario. Porque si solo puede tener dos valores. Solo puede responder sí o no. Entonces una luz, pero está encendida o apaga. Eso es digital. Binario. Tiene dos valores nada más. Pero, habéis visto dulce, que tienen como... son como un cilindrito así, que los gira y la luz tiene más intensidad o menos intensidad. Vamos con el de romántico, cariño. Una escena romántica pues baja la luz. Bueno, va a estar ahí haciendo la moja con todo la luz, ¿no? No sé. Y a uno que los carteles tiene expuestos. Eso no... Entonces, una escena romántica, pero es baja la luz. Entonces eso es analógico. Tiene una multitud de valores. Desde nada hasta el máximo de luz. ¿Vale? Y lo puedes... Lo puedes cambiar. Entonces, os vemos un LED, que el LED es una bombilla, está apagada o encendida. Pero, por ejemplo, el nivel de alcohol es una medida analógica. ¿Vale? El aparato que lo mide, le ponen aquí en la boca. ¡Zopla! Pues te dice la cantidad que tiene. 0,3. 0,4. Si te pasa que no se hará en cuanto está en nivel de asco, te ha ido a digital. Si supera el valor, te ponen multa. Si no, no. Pero el valor es analógico. 0,2, 0,3, 0,4. El nivel de luz de 0 a 100. Pon 50. ¡Qué romántico! Pon 30. 20. ¿Vale? Bueno, pues todo el suspiro es analógico. Te ha recibido información analógica en nivel de alcohol. ¿Qué hay? Yo qué sé, aquí hay tantas cosas. A ver. Este, ¿cuál es? El servo, por ejemplo, es analógico. Porque tú le dices, gira 0 grados, gira 45, gira 30, gira 60, el número que tú quieras. Entonces te irían analógicos. ¿Ok? Los lejos van en digital. Luego, voy a tener la protoboard, que no me acordaba del nombre hasta ayer. Que es esto, que sirve para conectar cosas. Para no tener la suerte por ahí. Los cables y las cosas. Te conectas todo en la protoboard. Y luego la conectas a la ruina. Vale. Voy a encender una bombilla. Ya está. Solo eso. ¿Cómo encender una bombilla? ¿Veis estas líneas por aquí más? Pues todas estas líneas tienen el mismo voltaje. Es decir, yo ahora lo que voy a hacer es que escoge 5 voltios. Y lo pongo aquí. Todo esto va a ser el sujeción de un multiplicador. ¿Vale? Es como la cosa que tengo yo puesta aquí, que tengo un multiplicador con el estado con el otro. Pues aquí hay la misma correnta y aquí, en todos los puntos. ¿Vale? Pues esto es igual. Y luego, como todo tiene que terminar en tierra, tengo aquí GND, lo voy a poner aquí. Para terminar los circuitos. ¿Vale? Esto lo podría hacer sin la protoboard, pero esto lo que quiero hacer es explicar la protoboard. Todas estas líneas están a cero. ¿Vale? Y todas estas líneas están a 5 voltios. Ahora, me cojo un LED y lo pongo. ¿Qué es un LED? Claro que es un LED. ¿Qué es? Una lucecita que hay sentido. Una lucecita. Eso es. Parece que lo explica un poquito menos. ¿Qué es un LED? Light emite un LED, un LED emisor de luz. ¿Vale? Un semiconducto que se enciendo o se apaga. ¿Vale? No me gusta esto, no me gusta esto porque lo único que quiero explicar, las dos patitas que tiene, lo que significa. ¿Vale? Una patalaba de la pata. ¿Pero qué es cada pata? Aquí está. Bien. Pero no viene lo explicado. Aquí. LED. Vamos a poner LED Arduino. Que es el primer proyecto que se hace siempre que tocas una placa. Miradlo. Esta página está muy chula. LuisLlamas.es. Tiene un montón de editoriales. Pero chulos, chulos. Y aquí viene el LED. Te explica cómo va. Y tiene positivo y negativo. La patilla más larga es la positiva. La patilla menos larga es la negativa. Aquí viene el circuito. ¿Vale? Voy a hacer el mismo. Voy a hacer una cosa antes para que no la hagáis en la vida real. Para eso está la simulación. Si yo conecto el LED y digo, vamos a ver. What you play. Aquí conecto tierra. Aquí termina el circuito. Pues tierra viene de aquí. Pues esto, aquí. Cosa nueva. Todos estos puntos tienen el mismo voltaje. En esta parte están en línea. En esta parte están en columna. Si yo conecto esto a esta columna. Esto está conectado aquí. ¿Vale? Podría hacerlo con cable. Imaginaros lo que sería cortar cable. Y ahora voy a conectar esto. La parte positiva. Aquí. El positivo. ¿Qué creéis que va a pasar? Que se va a encender, ¿no? ¡Pum! Explota. Entonces. Entonces ya esto lo habéis hecho. Sí. Vale, vale. Hemos tenido que utilizar una página para el cierre. ¿Por qué tengo una patada? ¿Qué? Se puede utilizar la patada como batería. La por la hora ha multiplicado también. ¿Por qué te voy a poner una resistencia? ¿Sí? Para que no se repara las letras. Vamos a ver. Yo suspendí la asignatura. Ahí va. La asignatura de electrónica es que hay un amigo que escriba esto. La electricidad es como un río. ¿Vale? Entonces cuando tú enchufas la electricidad va un montón de agua. El LED, para que funcione, permite un poquito de agua. Con un poquito lo vale. Si tú le metes esto de agua, te lo cargas. Te lo lleva por delante. Entonces necesitas una resistencia que es como un hueco que se lleva algo de agua. Entonces tú quitas un poquito de agua y ya el agua que llega al LED es la que necesita para encenderse. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces yo me toco aquí la resistencia. La pongo aquí. Para girarla, le dais a la tecla R. Ahí. Y perdé. Esto es el negativo y el positivo es la reanxufa. El valor de la resistencia lo podéis cambiar. Que allí tuve problemas. Ahora me gusta a 1K. ¿Qué significa 1K? 1K es 1.000. K es 1.000. No hace falta 1.000. ¿Vale? Si ponéis de 1.000, a lo mejor casi no se enciende. O sea, es muy poco. Depende del LED, pero eso se ve en una tabla. De hecho, lo hemos visto antes. Tampoco voy a contar 100 ohmios, que es la unidad de resistencia. Vale. Y ahora lo encierro. ¡Hala! 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 ¡Hala!